¡Aplausos! Compañeras, compañeros, en realidad aquí se dijeron cosas muy importantes, yo no quiero abundar. Quiero agradecer a Marina y a Darola, a los dirigentes de este gremio que nos han permitido esta posibilidad, pero cómo han cambiado los tiempos en la Argentina. Hace 13, 14 años al Ministerio de Trabajo íbamos a romperle los vidrios o a acampar días y días frente al Ministerio. Hoy tenemos el tremendo orgullo, 14 años después, de celebrar el Día del Trabajo con el Ministro de Trabajo del Gobierno Nacional, Popular y Democrático, sentado en esta mesa. ¡Qué orgullo, compañeros! ¡Cómo ha cambiado la Argentina! Quiero decirles que a Tosco no lo conocí, pero todos abrevamos de su referencia. Ese Tosco, vestido de tallerista, encabezando las marchas, engrasado como el común de los compañeros. Ese Agustín Tosco del Cordobazo, capaz de articular la clase trabajadora con los estudiantes universitarios y protagonizar nuestro mayo argentino, un año después, que ponía en jaque a una de las tantas dictaduras que hubo que enfrentar durante la resistencia. Agustín Tosco, que pertenecía a un sindicato muy especial, como el Sindicato de Luz y Fuerza, donde teóricamente los dirigentes de izquierda eran Tosco y Adalberto Wimmer y los teóricamente de derecha eran Juan José Tacone y el negro Smith, asesinados cobardemente por la dictadura. ¡Qué sindicato raro, compañeros! ¡Qué sindicato comprometido con sus trabajadores, con su historia! Yo de pibe, hijo de un trabajador de la energía, tenía el tremendo orgullo de ir de vacaciones y que antes de almorzar nos paráramos alrededor de la mesa el afiliado y sus hijos y lo que nos convocaba a almorzar o a cenar era la marcha del sindicato interpretada por Hugo del Carril. Eso era el Sindicato de Luz y Fuerza. Esa era la identidad que trataron de liquidar los represores, los que pertenearon primero el plan Cóndor y después el consenso de Washington. Sí, conocí a Ubaldini, este Ubaldini que el 25 de abril del 79 le decretaba un paro a la dictadura más genocida y sangrienta de toda nuestra historia. Esto lo pone a Saúl en un lugar imborrable, en la memoria de la clase trabajadora argentina. Este Saúl que el 31 de marzo del 82 nos convocaba a seguir enfrentando esa dictadura con orgullo. Tuve 16 horas detenido en la cesta ese día, con dos curas salesianos amigos, Fernando Montes y Roberto Busante, que habían ido vestidos de cura, creyendo que por ir vestidos de cura no lo iban a detener. Nos metieron a todos en cana en el mismo calabozo. Junto con la agenda de Gustavo, me dicen los compañeros. A este Saúl que el día que juré como diputado provincial me puso la mano en el hombro y me dijo que me venía a acompañar y fue uno de los momentos más lindos y emotivos de mi vida. A Germán, qué hablar, a Germán lo conocí en el 82 cuando Anusate empezaba a ser una esperanza, Marcela, y yo que era un militante del Servicio de Paz y Justicia nos había ido a todos a buscar al Ser Paz para que hiciéramos de fiscales de Anusate, de La Verde, cosa que hicimos en ese momento. Cuántos recuerdos, estos tipos son eternos en la memoria de nuestro pueblo. Estos no morirán jamás. Estos tipos de esta clase, dirigentes de Talaya, no mueren jamás. Han sabido ser dirigentes de su tiempo. Y quiero decirles que faltan 40 días para el 22 de junio. Ese día, teóricamente, se cierra la lista para las PASO. Empezará a desarrollarse todo el proceso de sucesión político-institucional en la Argentina. Por eso es un momento de mucha memoria, mucha memoria, un momento de mucho compromiso y de mucha militancia. Hace 14 años vivíamos una de las peores catástrofes sociales de toda nuestra historia. Ocho millones de desocupados y 185 mil fábricas cerradas. Aquellos que estuvimos en la ruta, en toda la ruta de la Argentina. Yo me recorrí del 96 en adelante, todos y cada uno de los conflictos. Desde La Quiaca, en Jujuy, recuerdo con milagro, ir a buscar a los presos de Borriti y con el perro Santillán. O de hacer, con la actual gobernadora de Tierra del Fuego, la marcha del trabajo en Ushuaia. Nos recorrimos todo el país enfrentando a los dictadores neoliberales y conservadores. Esos que quieren volver de la mano de Macri y de Massa. De toda esa caterva que ya hace sexo explícito. Nos dice claramente lo que va a hacer. No puedo creer que haya un solo trabajador en la Argentina que tenga dos dedos de frente. Que vaya a votar a esos tipos. Es como suicidarse. Votar a esos tipos es pegarnos un tiro, muchachos. Quiero decirles algo, desde las tripas, desde lo más profundo de mi corazón. A la ruta no volvemos más. Vamos a trabajar por 100 años de nacionalismo popular, nacional y democrático. A la ruta no volvemos más. Por esto estos 40 días son decisivos. Tenemos una Cristina cada vez más enorme. Un Néstor, que estoy seguro que desde algún lugar nos está bendiciendo y acompañando. Hemos vivido cosas extraordinarias. Y enfrentamos enemigos del nuevo tipo. Antes los golpes eran con cañón y coronel. Ahora son más sofisticados. Son con una hegemonía mediática que asfixia los nuevos ejércitos de ocupación. Es la hegemonía mediática que miente, desanima, difama, injuria, miente. Esos son los poderosos medios que tenemos que enfrentar acá, en América y en el mundo. Este es un problema de la clase obrera en todo el mundo. Por eso agradezco que con mucha sencillez se nos haya ocurrido hacer este acto para homenajear a los grandes, para que ellos iluminen el presente, para rescatar la obra de Néstor y Cristina. Acá tuvimos 11 años sin paritaria. Acá no había convenciones colectivas de trabajo, no había consejo al salario. Acá había una economía que lo único que hablaban era de pagarle a los organismos multilaterales de crédito y de ajustar presupuestos sociales. No queremos volver más a eso, central lo que dijo Prachina. Está en disputa el modelo en el que queremos vivir, la Argentina en la que queremos vivir. Por eso hay que redoblar el esfuerzo. Hay que redoblar el esfuerzo, compañeros. Todos venimos de culturas políticas distintas. Venimos de una diversidad muy grande. Los que venimos del piquete y de la calle. Estamos atravesados por el silencio. Una cosa que me conmovía en la ruta siempre era el silencio. El silencio que nos taladraba el alma. Esa ruta en la que podíamos comer. Esa ruta en la que estábamos juntos. Esa ruta que nos ponía perspectiva y esperanza. Esa ruta, esa ruta en la que podíamos hablar con el que estaba al lado. Esa ruta donde había luz, donde había agua, donde si se moría alguno lo podíamos enterrar. Todos sabemos el genocidio que se vivió acá. Por eso, yo acabo de escribir una carta a unos compañeros, en donde una de las cosas que le digo, para rescatar profundamente y llamar este modelo, seguramente perfectible, pero que nos ha dado tanto a la clase trabajadora y a los pobres de la Argentina, es necesario saber de dónde venimos, de Kultralcó, de Plaza Huíncul, que venimos de Tartagal y Mosconi, que venimos del Matanzazo, que venimos del Puerte Puyredón, que venimos del peor de los oprobios, compañeros. Por eso, yo no me quiero extender más y decirle que convocatoria popular, agradecerle a Carlos Tomada su presencia aquí con el corazón, a las compañeras, a los queridos compañeros de la cámpora. Antes de no estar a la cámpora, yo quiero que le demos a los pibes un gran aplauso de reconocimiento, de afecto, de cariño, por el papel que ellos juegan en la reconstrucción del movimiento nacional en la Argentina. Y quiero terminar diciéndoles que a veces uno tiene situaciones que lo angustian, que tiene incertidumbre, que no sabe qué va a pasar mañana. Y yo suelo decirles a todos, algo que escuché en la CTA muchas veces, Marcela, vos te acordarás, Picone también, que es el recuerdo de la felicidad. Cuando estábamos Miguelito en la ruta en los 90, el recuerdo de la felicidad estaba lejos, muy lejos. Yo en el 55 no había nacido. Me pasé toda la infancia recogiendo aquellos que me transmitían, mi viejo, porque nací en un hogar peronista. Mi viejo que hacían acciones en la resistencia. Que un día al día que lo mataron en Aramburo, hicieron un asado en la calle de tierra, en la Matanza. Y yo era piba y no entendía. Decía, ¿cómo estos tipos hacen un asado porque amasijaron a un miato? No, no entendía, era un pibito chiquito. Con el tiempo entendí qué le pasaba a mi papá y a los vecinos. El recuerdo de la felicidad estaba lejos. Le digo a Massa, le digo a Macri, y le digo a cuanto neoliberal conservador esté agazapado atrás de las paredes. que esta vez, recuerdo de la felicidad, está a la vuelta de la esquina. Cualquier pibe, cualquier pibe, va a salir a contar con la vida lo que conquistamos todos estos años. No pasará, compañeros, a la victoria del proyecto nacional, popular y democrático, por muchos años. ¡A lasNY están con la convivencia Team USA! ¡A lasICH van a MORA! Pknoy a Sennoy 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 y a Sennoy a Sennoy a Sennoy.